Y como decíamos, Barack Obama también señaló que serán impuestas las sanciones advertidas contra ciertas autoridades de Rusia. En primer lugar, tal como lo autoriza la orden ejecutiva que firmé hace dos semanas, vamos a imponer sanciones a individuos específicos responsables por el debilitamiento de la soberanía, la integridad territorial y al gobierno de Ucrania. Les estamos dejando claro que van a haber consecuencias por sus acciones. En segundo lugar, he firmado una nueva orden ejecutiva que expande el alcance de nuestras sanciones y como un paso inicial estoy autorizando sanciones contra autoridades rusas, entidades que operan en el sector armado de Rusia.